hola rocheros como estan? bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canaaal bueno hoy es 20 diciembre del 2018 la verdad es que esta frisimo yo pensé que estaba mas, que no estaba tan frio la verdad, mi mano se esta congelando, no haga reguantes y ustedes sabenmelo, voy camino a una tienda a comprar un regalo que Diana necesita para un angelito que ella tiene en la escuela mañana entonces, yo no se pero cuando yo camino en el frio como que si hablo, me siento sofocada entonces, voy camino a esta tienda a comprar el regalo para el amiguito de ella es un niño, entonces tiene que ser un regalo para un niño y despues de ahí, despues de que compre el regalo, me voy a encontrar con mami para ir a buscar a Diana a la escuela entonces, hablamos cuando llegue a la escuela porque me estoy congelando de que la escuela es la tienda hay un pequeño problemita y es que yo no me hace el nombre del niño yo no se si el es gordo, flaco, que edad tiene bueno, tiene que ser la edad de Diana pero, bueno, una opción que yo le puedo comprar es juguetes y, aquí hay mucha variedad de juguetes entonces, el reto ahora va a ser, cual juguete? ya yo tengo este en mano que es, parece una lonchera creo que es una lonchera, pero es un rompecabezas de 24 piezas entonces, es muy práctico está muy heavy y está a 5 dólares señores que? que? o sea, yo creo que me lo voy a llevar si, me voy a llevar esto además es algo con lo que el niño puede aprender no, hubo un accidente allá déjame dejar de estar comiendo boca y ya me decidí que eso es lo que me voy a llevar wow, que heavy eso miren eso está heavy me gusta bueno, si, eso es lo que me voy a llevar déjame ver si veo una caja de regalos para llevar, no? bueno, ya las encontré a ver ahora un color que sea para un varón un niño bueno no sé está navideña las tortugas navideñas bueno está rota me llevé esta bueno voy a pagar ahora bueno ahora voy a esperar a mami que ella se queda justo al frente de la tienda donde ella estaba pero no la veo o sea que ella no ha llegado que fue lo que ella entendió? oye yo iba a comprar la cosa y te iba a esperar aquí afuera pues tú no me dijiste eso? yo te dije esto tú no me dijiste que me iba a esperar afuera? ella entró a la tienda a buscarme yo pensé que tú me iba a esperar adentro no ya yo fui lo compré bien porque con este frío dime ahora como les dije vamos a esperar a Diana a que salga de la escuela estamos afuera salud a los brecheros te estaban esperando te querían ver Diana, adivina que yo traje guapui ay, si me hace caso tú el regalo del niño que te ha dado a la escuela ¿eh? que te ha dado a la escuela que yo compré tú lo veo ahorita tú lo ves ahorita ahorita. Estamos comprando cosas para hacer una ensalada que Diana tiene que llevar mañana a la escuela porque es el último día y tiene una fiesta. Mami le tocó una ensalada verde ¿Y qué necesitamos para una ensalada verde? Tomate lechuga. Dilo duro que no te escucharon. Dilo tú. Tomate lechuga. ¿Y qué aderezo tú le vas a echar? Esos tomáticos, chiquiticos. Son carísimos. Miren cómo tienen mi ensalada favorita. Preparada ya para que te la coman. Chiquitos de salsas. Estos son mejores. Voy a traer. Estos son mejores. Oh, qué bonito. Sí, sí. Sí. No estoy. Oh, qué bonito. Sí. Pero mira eso, la pizza, hot dog, hamburguesa, papas fritas. Bueno, esas eran las vueltas que tenía ahora. Ahorita cuando salga Rachel del trabajo, vamos a comprar una pijama para levantarnos el 25 de diciembre. Todas iguales, ¿verdad? Todas iguales. Vestidas iguales. No. ¡No! ¡Oye! Yo la quiero igual que la de ustedes. Yo pensaba que esa era la idea, levantarnos todas iguales. Ah, no sé. Si la que tú compres me gusta. ¿Me gusta? Ni que puedes. Ya salimos de nuevo esta noche. Está lloviendo y no trajimos sombrillas. Mientras, nosotros estamos aquí cogiendo frío. Miren cómo está mi familia. Ya he replicado en mi cara. Haciendo dulce de coco. Déjame ver otra. No se ve bien. Ahí se ve bien. Así está. ¡Gardero! Oigan, ustedes ven que está así de oscuro. Ahora que son las 5 de la tarde. Y miren lo oscuro que está. Sí. Sí. ¡Wow! ¡Y cómo que explica. Me está grabando. Pero ahora que faltaba. Es más grande y tan bonita. ¿Dónde vamos? Sí. Para el banco. ¡Oh! ¡El paciente! ¡Dá, rojo! 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 Bueno, venimos a buscar la pijama y eso es lo que queda. Ya no hay. Vamos a ver si encontramos para Diana ahora. Porque para nosotros grande no hay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes un vestido, Diana? ¿Es un vestido? Es una cosa Gen. Sí. Un vestido Gen. Un vestido Gen. te gustaron ya no y para que la agarras nosotros debimos comprar esas pijamas ese día de la escuela si no te cuenta en esquivin que vinimos para acá cuando estás en esquivin? si, como para todo antes antes mira de donde está como de hamburguesas como mira No, no, no. Bueno, no podemos comprar nada. Vamos a tener que comprarle una a Diana porque Diana la necesita para mañana, la pijama. Pero nosotros no. Estamos en otra tienda. Por eso la venden tan barata. Por eso la venden tan barata. Las pijamas no están allí. Creo que está allá. Es que sí. ¿Y a ti te gusta? No sé, como que está raro. ¿Ah, pues tú entiendes? No. No. A ver, esto es un sitio peligroso. Pero para bajar hay muchas cosas, ¿verdad? Bueno, aquí están. Elijan. Ah, mira aquí. Esta puede ir con una de esas. Mira. Mira. Mira, del gato. Mira lo que ella quiere. Oh, mira, con cosas. De los ojos. Así que no tiene que ir para gantar. Oh, pero es un vestido que ella es. No puede ir un vestido para allá. Ah, yo dije eso. Una alicra negra. Abajo. No. Mira, esa está bonita. Ven a ver, ven a ver de la youtuber. Esta fue la que dijo Rachel, pero hay que buscar la más grande. Mira, la youtuber. Por ahí le va más chiquita. Ella es youtuber. Sí. La que estaba con Astin en el video. Mira eso. Para la muñeca también. Ah, mira ahí. Ella estaba más chiquita ahí. Oh. Ella es linda. Pero ella tiene una voz. Como de, como de los morenos. Como que llega aquí. Por esa que tú dijiste allí. O una azúcar, ¿no? Por ese de balón. I want a baby. ¿Y ok? ¿Ahora le gusta así? Pero es que no, hay grandes para ti. Baby. ¿Y ok? Andy, me cállate con un marido. Tiene que ser como una hile. Tres horas buscando una pijama. ¿Cuál gelado quiere? Ese. Purple. ¿Por qué te gusta purple? ¿Y de este no te gusta? Mira ese también. Ay no, este de niña. Ay, ese está bonito. De cebra. Cebra, cebra rosada. Este de ellos se lo he visto a mucha gente. ¿Este? Sí. Sí, pero acá está tu. Pero ¿y de dónde tú has dormido? Con tantas años. Hay gente en la calle andando con eso. Hay gente sale en pijama aquí. Sí. Le van a comprar esa. Pero ella no la quiso. Ojo, que esto es... Ojo, que esto es... Mira esas pantujas. Ah, mira que... de la corazón tiene un cojín así ya seguimos dando vueltas bueno abreseros aquí voy a ver el video de hoy nos vemos mañana con un próximo video voy a coger el bus ahora para irme para mi casa irnos para la casa él va a ir nos vemos mañana con un próximo video bye 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 bye